Excelente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a apagar esto. Muy bien. Bien, estábamos hablando sobre las complicaciones, ¿no? Habíamos hablado sobre las complicaciones de la metanfetamina, de los opiácidos, de la cocaína, ¿no? Que son muy adictivos, ¿no? Y pueden tener múltiples complicaciones, consecuencias para la salud a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Tales como comportamiento psicótico, más que nada, ¿no? Los comportamientos psicóticos, ¿no? Esto sobre los comportamientos psicóticos lo vamos a profundizar más, ya lo vamos a profundizar más con, como se los dije, dentro de lo que son los diversos trastornos mentales, ya lo vamos a ver con noelina. Ya también la metanfetamina, los opiáceos, la cocaína, nos trae consigo convulsiones, ¿no? Y la muerte por sobredosis, ¿no? Habíamos hablado también sobre el ácido hidro-sigmo-tírico, ¿no? Que nos puede provocar una sedación, confusión, nos puede provocar la pérdida de la memoria, nos puede provocar, a ver, disculpen chicos, vamos a aceptar, hay algunos que están pidiendo que los acepten, muy bien, puede provocar confusión, este ácido hidro-sigmo-tírico, puede provocar pérdida de la memoria también, puede provocar sedación, ¿no? Habíamos dicho que se sabe que esta droga es conocida como la droga del violador, ¿no? Es conocida como la droga del violador, que afecta la capacidad de resistir el contacto no deseado, ¿no? Y el recuerdo del episodio, no se recuerda ciertos episodios, ¿no? En dosis elevadas pueden provocar convulsiones, el coma, ¿no? Y la muerte, ¿no? Ahora vamos con lo que es el éxtasis, ¿no? Más conocido como el MOLI, el MDMA o el MDMA, ¿no? Puede provocar, ¿no? La deshidratación, muchos de nosotros sabemos que el éxtasis provoca deshidratación, el desequilibrio de electrolitros, ¿no? Y complicaciones que pueden comprender compulsiones a largo plazo, el éxtasis, ¿no? El MDMA puede dañar el cerebro en gran magnitud, ¿no? Un peligro particular de las drogas sintéticas es que las presentaciones líquidas en píldora o en polvo de estas drogas disponibles en las calles a menudo contienen sustancias desconocidas, ¿no? No se conocen en este tipo de sustancias, ¿no? Que pueden ser dañinas como otras drogas, ¿no? De fabricación ilegal, sintéticas, ¿no? O medicamentosas, ¿no? No sabemos muy bien, ¿no? Debido a las características tóxicas de las drogas que se inhalan, ¿no? Los consumidores pueden sufrir daños cerebrales, ¿no? De distintos grados, ¿no? De gravedad. Las preguntas, cuando terminemos esta última parte, viene la parte de las preguntas para no detenernos, porque si no, nos vamos a detener. ¿Ya? Muy bien, vamos con... Otras complicaciones. Muy bien. Déjenme leer para recordar un poquito sobre esto. Muy bien, ya recordé. Ya. La dependencia, chico, de las drogas pueden causar varias complicaciones peligrosas, ¿no? Y dañinas. Por ejemplo, ¿no? Pueden, en líneas generales, ¿no? Contraer una enfermedad contagiosa, tal cual lo vemos, ¿no? En la pantalla. Las personas que son adictas a una droga, ¿no? Tienen más probabilidad de contraer una enfermedad infecciosa, como el VIH, ¿no? Ya sea por mantener relaciones sexuales, inseguras, o por compartir agujas, ¿verdad? Usualmente suele pasar. El segundo punto dice, ¿no? Otros problemas de salud, ¿no? La adicción a las drogas puede provocar diversos problemas de salud física y mental, a corto y largo plazo. Esto depende, ¿no? De la droga que se consuma, ¿verdad? El tercer punto, accidentes. Lo sabemos. Las personas adictas a las drogas, ¿no? Al alcohol también, ¿no? Tienen más probabilidades, ¿no? De conducir o realizar otras actividades peligrosas, ¿no? Mientras se encuentran bajo los efectos de las sustancias psicoactivas o del mismo alcohol, ¿no? El punto número cuatro, ¿no? Nos habla sobre el suicidio, ¿no? Las personas adictas, ¿no? A las drogas, ¿no? A las sustancias psicoactivas, ¿no? Al alcohol tienen más probabilidades de morir, ¿no? Por suicidio, en comparación con personas que no son adictas, ¿no? El siguiente punto, problemas familiares, ¿no? Los cambios de conducta, ¿no? Pueden provocar conflictos matrimoniales o maritales, ¿no? O familiares, ¿no? Y problemas de custodia, ¿no? Problemas laborales, ¿no? Que es el punto número seis, ¿no? El consumo de drogas pueden causar una disminución en el desempeño laboral, ausentismo, ¿no? Y con el tiempo, la pérdida del empleo. Vamos a ver. Problemas en la escuela, también, el consumo de drogas puede afectar de manera negativa el desempeño académico y la motivación, ¿no? Para descartarse, ¿no? Del, ¿no? De la escuela, ¿no? Problemas legales, ¿no? Los problemas legales con frecuentes son, 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 son muy, 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 muy frecuentes, ¿no? En los consumidores de sustancia psicoactiva pueden deberse a la compra o la posesión de drogas ilegales, al robo para mantener la adicción a conducir vehículos bajo los efectos de las drogas o el alcohol o los conflictos por la custodia de los hijos que usualmente suele pasar, ¿no? Muy bien. Un ratito. Y los problemas financieros, ¿no? Gastar dinero, ¿no? Gastar dinero, ¿no? Gastar dinero en el consumo de drogas hace que destine la persona menos dinero a a sus otras necesidades, lo que podría ocasionar deudas y conductas ilegales o poco éticas, ¿verdad? Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Gina Berrocal, tu audio, por favor, Gina, si serías tan amable, ¿no? Suele pasar. La prevención. La prevención. La mejor manera, creo yo, personalmente, la mejor manera de evitar volverse adicto a una sustancia es ni siquiera probarla una vez. Esa es la mejor prevención. Si el médico te receta, ¿no? Un medicamento que puede causar adicción, hay que tener cuidado cuando lo tome, ¿no? Cuando lo tome la persona, ¿no? Y hay que seguir las indicaciones, ¿no? Que te da el médico tratante. Los médicos deben recetar estos medicamentos en dosis, ¿no? Y cantidades, ¿no? Y cantidades, ¿no? Seguras. Y controlar su consumo para que no recibas una dosis demasiado alta, ¿no? Y por demasiado tiempo. Si siente la persona que tiene que tomar más de la dosis recetada de un medicamento, ¿no? Automáticamente la persona tiene que comunicarse con el médico tratante. Ese es un punto muy importante. Ahora, ¿cómo prevenir el consumo inapropiado de drogas en niños y adolescentes? ¿No? Tomemos estas medidas para ayudar a prevenir el consumo inapropiado de drogas, ¿no? En niños y adolescentes. ¿No? Ahí yo les he anotado, ¿no? Cuatro puntos importantes. Cuatro medidas. Vamos a llamarle puntos. Vamos con el primer punto. Comunícate, ¿no? Y esto hay que llevar este mensaje, ¿verdad? A nuestros, ¿verdad? A nuestros familiares, a nuestros padres, cuando hagamos las campañas, ¿no? Cuando vayamos a los colegios, ¿no? O cuando estemos con nuestros familiares de nuestros centros de rehabilitación, de nuestras comunidades terapéuticas, qué sé yo, ¿no? Comunícate, ¿no? Habla con tus hijos sobre los riesgos del consumo, ¿no? Y el consumo inapropiado de drogas. Escucha, presta atención. Cuando tus hijos hablen sobre la presión de pares, ¿no? Y muéstrales tu apoyo a sus esfuerzos por resistirla, ¿no? Da un buen ejemplo. No consumas alcohol, ¿no? Importante. No consumas alcohol, ¿no? Ni drogas adictivas, ¿no? De manera inapropiada. Los niños de padres que consumen drogas de manera inapropiada tienen un riesgo mayor de adicción a drogas, legales o ilegales. Fortalece el vínculo, trabaja, ¿no? Trabaja, trabaja, trabaja en la relación con tus hijos, ¿no? Un vínculo fuerte y estable entre tú y tu hijo. Va a reducir el riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo? El riesgo de que tu hijo consuma drogas o tenga un consumo inapropiado de drogas. Importante ese punto. Para prevenir una recaída, una vez, importante, que una vez que fuiste adicto a una droga, tiene la persona, esta persona tiene un alto riesgo de caer nuevamente en un patrón adictivo. Si empieza a consumir la droga, es probable que nuevamente pierda el control sobre su consumo, ¿no? E inclusive si tiene o si se ha sometido a un tratamiento y no ha consumido droga durante un tiempo. Ya, importante estos tres puntos, ¿no? Cumplir, ¿no? Cumplir con el plan de tratamiento, ¿no? Controla, controlar, importante, controlar, controlar, controlar los antojos. Puede parecer, ¿no? Como si te hubieras recuperado y no necesitas seguir tomando medidas para mantenerte lejos de las drogas. Sin embargo, tus probabilidades de seguir alejado de las drogas serán mayores si continúas viendo a tu terapeuta, a tu asesor, a tu psicólogo, a tu psicóloga, ¿no? A tu consejero terapéutico, ¿no? A tu director, si asistes a tus reuniones, asistes a tus grupos, asistes a la iglesia, ¿no? Asistes a tus grupos de apoyo, o grupo de red, ¿no? Tomas tu medicación recetada, etcétera, etcétera, etcétera. Cumple, cumple con tu plan de tratamiento. Importante. Cumplir con tu plan de tratamiento. Evita situaciones de alto riesgo. No regreses. ¿Para qué regresas? ¿Para qué regresas? No regreses al barrio donde solías consumir la sustancia psicoactiva. ¿Para qué regresas? Aléjate del anterior grupo que consumías sustancias, que consumías la droga. Evita, pues, evita, evita la situación de alto riesgo. Evita el EAD, el estímulo de alto riesgo, ¿no? Evítalo. Entonces, repasamos. Cumple con tu plan de tratamiento. Evita la situación de alto riesgo. Obtén, 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 obtén ayuda de inmediato si volviste a drogarte. Si volviste a consumir sustancia, obtén ayuda inmediato, automáticamente. Si volviste a consumir sustancia, habla con tu médico tratante. Habla con tu profesional de la salud mental. Habla con tu consejero terapéutico, con tu consejera terapéutica. Habla con tu psicólogo, con tu psicóloga. Habla con tu director, con tu directora de comunidad, de tu centro, ¿no? O con tu padrino, con tu madrina de tu grupo, ¿no? Habla con ellos o con una persona que pueda ayudarte de inmediato. ¿Por qué? Porque la enfermedad, ya lo sabemos, es una enfermedad progresiva. Automáticamente, ¿verdad? Se va a ir cuesta abajo. No se va a cuesta arriba, ¿no? La enfermedad de la adicción no va a cuesta arriba, va a cuesta abajo, ¿no? Se va para abajo, ¿no? Por eso que siempre hablamos, ¿no? De este asunto de la bola de nieve. Bien, vamos a pasar con el siguiente tema, los tipos de drogas, las descripciones de los tipos de drogas, automáticamente, hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Preguntas. Preguntas. ¿Está Gina? Gina Berrocal, ¿está? Sí, aquí está. Hermana, ¿me escucha? Sí, Gina, ahora sí, haz tu pregunta. Ya, yo le quería preguntar que si es dable de que una persona que tiene que tomar medicamentos, es una persona con problemas psiquiátricos, debería estar en una comunidad cristiana. Si es dable eso o se puede, o debería estar simplemente en un lugar psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico. Ya, bien, muy buena pregunta. Primero, punto número uno. Ahí hay que evaluar qué tipo, qué tipo de, qué tipo de enfermedad psiquiátrica tiene la paciente. Ya, te hago la pregunta. ¿Qué tipo de enfermedad psiquiátrica tiene la paciente? ¿Cuál es su enfermedad psiquiátrica? Esquizofrenia. Ya, ¿en qué magnitud? ¿Ya está detenida la esquizofrenia o recién está empezando su esquizofrenia? ¿Cuál es la magnitud de su esquizofrenia? No, ya es avanzado. O sea, es este, bueno, yo he conocido a una persona que tenía que tomar pastillas, bastantes pastillas. Claro. Con ese pan, yo sé, pan, todo. Entonces, pero no era una persona normal, era una persona que tenía sus brazos colgaditos, su mirada perdida, se agarraba el cabello, yo no sé si usted conocerá, ¿sí, personas? Sí. Era así, varaba con la mirada perdida y todo. Ya, ya, listo. Este tipo de personas, ya que están fuera de sí, que no regresan a la realidad todavía, no pueden estar, no pueden estar en una comunidad cristiana. Ellas, estas personas tienen que estar en un centro de rehabilitación, donde haya equipo terapéutico o equipo multidisciplinario. Ya, en una comunidad cristiana, la diferencia de la comunidad cristiana con el centro de rehabilitación, donde hay un equipo multidisciplinario, ya, la diferencia es de que en el primero no hay psiquiatra, ya, no hay neurólogo, no hay neuropsicólogo, ¿ok? No hay enfermera, ya, en el segundo sí hay. ¿Por qué? Porque la ley le pide, acá en el Perú, la ley 29.9765, esta ley le pide. Ya, le pide, ya, nos pide, o sea, a mí me pide, yo como director de comunidad terapéutica o de centro de rehabilitación, modalidad, comunidad terapéutica, a mí me pide de que tenga equipo multidisciplinario. Ya, entonces, personas como las que tú defines no pueden estar, ya, no pueden estar en lugares como la primera, donde no hay equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ella tiene que estar en un lugar donde tenga que estar supervisada las 24 horas del día. Porque el problema o el trastorno, ya, el trastorno esquizofrénico no queda allí nomás. El trastorno esquizofrénico es un trastorno mental en la cual la paciente escucha voces y en cualquier momento una de las voces que puede escuchar es, ¡Córtate! ¡Córtate! ¡Ahórcate! ¡Ahórcate! ¡Mátate! ¡Mátate! ¿Verdad? Toma lejía, toma lejía. Entonces, tiene que estar en constante supervisión y esa supervisión no la puede hacer sus propias compañeras. ¿Quién la tiene que hacer? La tiene que hacer técnicos de enfermería. Lo tiene que hacer la licenciada en enfermería bajo la experiencia profesional de, 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 siendo técnicas de enfermería o siendo licenciadas de enfermería. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Cuando ya esta paciente haya regresado, gracias a su medicación, gracias a su tratamiento, haya regresado, ya haya mejorado el diagnóstico, ¿Verdad? Haya regresado en sí. Ahí recién se le puede pasar, se le puede pasar a una comunidad cristiana. Recién se le puede pasar a una comunidad cristiana, trabajar con la Biblia, ¿Verdad? Ahí recién va a poder, ahí recién ella va a poder estar receptiva, va a poder tener mejor voluntad, va a tener un mejor juicio, pero mientras ella no tenga juicio, no tenga voluntad, no tenga motivación, ¿Qué quiere decir? Que va a estar todavía totalmente, totalmente distorsionada con esta enfermedad. ¿Quedó claro más o menos, Gina? Sí, sí queda claro. Excelente, Gina. Bien. ¿Alguien levantó la mano por allí? Yo, yo, hermano, Río Frío. Ya tengo levantada la mano. Bueno, bueno. Sí, Alberto, creo que tú levantaste. Sí, te escuchamos, Alberto Ayala. Buenas noches. Muy buenas noches, mi doctor. Dios me la bendiga. Bueno, yo pienso, yo creo, en base a la pregunta que hizo la compañera, cuando estamos hablando de una comunidad terapéutica, estamos hablando de donde hay personas que necesitan ayuda o tienen problemas de salud mental. Entonces, si hay una comunidad terapéutica cristiana, yo pienso y creo que debería también haber un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque el problema de la adicción, el problema de la adicción es un problema que se trabaja en conjunto, ¿no es cierto? Entonces, aparte de eso, cuando ellos tienen síndrome de astinés y todo esto, nosotros como consejeros terapéuticos muchas veces nos queremos meter en unas áreas que no nos competen. Como por ejemplo, nosotros, yo como el consejero, como operador vivencial, yo no puedo recomendarle a un paciente una pastilla, ¿no es cierto? Un medicamento, porque como se dice comúnmente, zapatero a su zapato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, yo soy cristiano, mi doctor, independientemente de la función que yo cumpla en un centro de recuperación, yo trabajo como consejero, como operador vivencial en Guayaquil, pero en el centro cristiano, en el centro que nosotros tenemos, nosotros tenemos el equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos, psiquiatras, enfermeras, doctores, y bueno, el equipo multidisciplinario, ¿no? Pero, ahí también va el pastor, ahí va nuestro pastor, que es el iglesia, que es el pastor que va a la clínica, que pasa las 24 horas, no las 24 horas, sino todos los días, y se lo trata con el psiquiatra, todo, y también hace la parte del medio, el pastor. No sé si me estaría escuchando, mi doctor. Sí, sí te escucho. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, como ella hablaba, o usted decía, de las comunidades terapéuticas cristianas, yo creo que debería también, no sé, hasta qué punto, en qué parte será que la comunidad terapéutica cristiana, no permitan, o no sé si tendrán equipo multidisciplinario, porque, por ejemplo, aquí en Ecuador, Guayaquil, no sé cómo será en otro lado, aquí, tiene que ver, si usted tenga una fundación, tenga una comunidad terapéutica, tenga un centro de rehabilitación, en el hecho de que haya ya personas que están internas, ya necesitan equipo multidisciplinario, ¿sí? Y en este caso, ya una persona que tiene, nosotros hemos tenido personas que han tenido problemas psiquiátricos, que tienen esos delirios, que ven que ya que lo están matando, que están idos, pero tenemos también el psiquiatra, y el psiquiatra los atiende, y le da medicina a todos, y también viene la otra parte, el pastor a hacer su parte, cada cual hace su parte, como equipo multidisciplinario que hay, no sé, en base a lo que, reforzando algo, lo que decía la compañera, mi doctor. Bien, gracias, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más deseaba hacer alguna pregunta? El puesto, perro. Alejandro González. Sí, mi querido doctor. Muy buenas noches. Sí, doctor. Ajá, sí, este, bueno, en las comunidades terapéuticas que yo he trabajado, pacientes así, pues, tienen que estar, pues, como dice el compañero, pues, ¿no? Tienen que haber los profesionales, pues, y medicarlos, medicarlos, no esperar que entren en crisis, ¿no? De esquizofrenia y todas las cosas que vienen acompañados a eso, ¿no? Y, pues, para mantenerlos, pues, en un estado tranquilo hasta que se regulen y, pues, ya, pues, ya se reintegren a la comunidad sin ningún inconveniente. Esa es mi apreciación. Muchas gracias. Ya, muchísimas gracias. Bien. No solamente en el Perú, en todo el mundo. Yo, humildemente, viajo constantemente a diversos países de Sudamérica e inclusive de Europa, y siempre veo comunidades clandestinas, ya comunidades clandestinas, donde albergan a, donde albergan a pacientes y los tienen allí arrimados, asilados, ¿no? A los pacientes, ¿no? Y allí no hay médico, allí no hay psicólogos, allí no hay pastor evangélico, allí no hay un sacerdote, allí no hay nada. Solamente la mano de un ex drogadicto, ¿no? De varios ex drogadictos, ¿verdad? Y ayudando a adictos que están llegando y lo único que quiere que paguen las mensualidades y llenarse de dinero. Ya, entonces, de esos lugares conozco muchos, ya, esos son, acá en el Perú les llamamos comunidades cristianas, ya, porque se dejan llamar comunidades cristianas. Se etiquetan ellos mismos como comunidades cristianas para que no les cierren el negocio. Así se les dice. Ellos mismos se dicen, nosotros somos comunidades cristianas, somos casa de oración. Así se dicen ellos. No, nosotros somos casa de oración. Y acá en el Perú está totalmente prohibido cerrar una casa de oración. Una comunidad cristiana donde se estudia la Biblia está totalmente prohibido cerrar. ¿Por qué? Porque ahí no duermen las personas, no duermen. Ya, eso debe quedar claro, no solamente acá en el Perú, sino en Ecuador, en Colombia, en Chile. Ya, esos lugares donde se dice que es un lugar donde se estudia la Biblia, donde se hace oración, ya son lugares donde no duerme, no se duerme. Entonces, por no dormir, entonces no es una comunidad terapéutica. Entonces, ellos dicen que es un lugar, ¿verdad? De oración, ya, pero son lugares donde lo único que buscan es sacar dinero únicamente. Pero, en realidad, la ley, acá en el Perú y en Colombia, ya yo hablo por Colombia, y hablo por Perú, la ley, ¿qué nos dice? De que estas personas con problemas, no, con problemas mentales, problemas mentales, y más problemas de adicción, tienen que estar, ya tienen que estar en un centro de rehabilitación, modalidad, comunidad terapéutica. Así dice la ley. Si la paciente, o el paciente, tiene esquizofrenia, más adicción a la cocaína, o sea, tienen una dualidad, si son duales, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en un centro de rehabilitación, modalidad, comunidad terapéutica. ¿Quién lo dice? Lo dice la ley, acá en el Perú, la ley 29.765. ¿Ya? Debe quedar claro. ¿Y qué dice la ley 29.765? Que más adelante la vamos a repasar, la vamos a leer, la vamos a conocer. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice de que, esa ley nos dice de que la modalidad, comunidad terapéutica, tiene un espíritu. Y ese espíritu es el equipo terapéutico. El equipo terapéutico. Todos los pacientes giran en torno a un equipo terapéutico. ¿Quién es el equipo terapéutico? ¿Quién encabeza el equipo terapéutico? El equipo terapéutico lo encabeza un médico de medicina general. ¿Quién lo sigue? Lo sigue un médico psiquiatra. ¿Quién lo sigue? Lo sigue un médico neurólogo. ¿Quién lo sigue? Un equipo staff. Donde está la asistenta social, donde están los enfermeros, las enfermeras, los técnicos de enfermería, donde están los neuropsicólogos, donde están los psicólogos, donde están los consejeros terapéuticos, etcétera, etcétera. Dice así la ley colombiana, dice así la ley peruana, dice así la ley chilena, dice así la ley. La única diferencia que la ley peruana es la 29.765. ¿Ok? Importante. Si la persona, si la persona tiene únicamente, la persona tiene únicamente esquizofrenia, esquizofrenia, más no adicción, esta persona no puede estar en un centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica. No puede estar allí, porque no es adicta. Que quede claro. Si la persona tiene esquizofrenia, brote psicótico, cualquier trastorno mental, no puede estar en un lugar donde estén adictos o adictas. O sea, no puede estar en un centro de rehabilitación modalidad comunidad terapéutica. Ya, tiene que estar en un centro de salud mental, que es diferente. Ya, que es diferente. Un centro de rehabilitación de salud mental, donde yo laboro, por decir. Yo laboro en un centro de salud mental también. En verdad, dos veces a la semana, yo laboro en un centro de salud mental. Allí hay únicamente personas con problemas, ¿no? De esquizofrenia, problemas de retardo mental, problemas, ¿verdad? Pero no hay ningún tipo de problemas de adicciones o dependencia. Allí tienen que estar estas personas. ¿Ok? Eso debe quedar bien claro. Muy bien. Hasta allí. ¿Alguien tiene alguna pregunta ya para pasar a nuestro segundo tema? Tipos de drogas. Las descripciones generales de las drogas. ¿Preguntas? Hermana, disculpe. Sí, dime. Este, ¿es necesario solamente trabajar con pastillas con ese tipo de personas? Sí. No se puede entrar en diálogo ni nada. Solamente pastillas. Gina. Sí. A ver, te explico rápidamente. Por favor. El trastorno mental, ¿ya? El trastorno mental, el trastorno mental como el trastorno esquizofrénico, ¿ya? E inclusive, chicos, escúchenme, ya para ir al tercer enlace, e inclusive el trastorno de la personalidad Ejemplo, el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad límite, ¿no? Borden line, ¿ya? Límite de la personalidad. Son considerados también los trastornos de la personalidad. Son considerados trastornos mentales, ¿ya? Hay que, al inicio, y según la magnitud, según, ya, según cómo esté el trastorno, ya, hay que medicar. ¿Por qué? Porque estos trastornos mentales como la esquizofrenia, ahí hay un desbalance de la bioquímica cerebral. Como hay un desbalance de la bioquímica cerebral, ¿ya? Hay un, hay muchas, en el caso de la, en el caso de la, chicos, continuamos en el tercer enlace. Me quedan solamente 30 segundos de zoom, ¿ya? Continuamos esta parte, ¿ya? En el siguiente enlace, ¿ok? Continuamos Gina, ¿ya? Continuamos Gina. Vamos con el siguiente enlace.